Tuvimos esta reunión con las instituciones afines, digamos, a este tipo de potenciales emergencias que se están barajando por la creciente del río. Estamos en plena corriente del Niño, se avizoran por ahí, si bien esto es pronóstico, no son todavía hechos, pero sí la perspectiva está en que el río va a crecer de determinado modo que puede generar inundaciones, para esto tenemos que estar preparados. Entonces el objetivo de esta reunión con Defensa Civil, con Prefectura, con todos los organismos municipales, estatales y también parte de la que nos compete a nosotros como salud, ir organizándonos para prevenir, para estar a la altura de la demanda que pudiera surgir en ese momento. Con respecto a nosotros, concretamente a salud, tenemos obviamente los servicios de emergencia, estamos hablando de, llegado el caso que haya evacuaciones, montar un centro donde funcione ese centro de evacuados, si es que se llega a lograr eso, montar un dispositivo como para poder asistir y controlar la salud del personal, de las personas, perdón, y estar atento a cualquier emergencia. Ver la prohibición de sobreantiofídico en el caso que surgiera alguna picadura de serpientes, algunas patologías que pueden llegar a descompensarse, como ser la hipertensión, diabetes, etc. de esa población que potencialmente puede estar evacuada. Estamos hablando todo en potencial porque obviamente no tenemos todavía nada, pero sí armar un esquema de gestión y de prevención. ¿Ya se prevé dónde y en qué plazos podría montarse ese centro de evacuados? En principio, por lo que escuchábamos, tal vez ni siquiera se hable de evacuación. Lo que se va a propiciar, por lo que escuchamos ahí en la reunión, es obviamente que la gran mayoría de estas personas que pueden llegar a sufrir una evacuación tendrían familia en otro lugar. De hacerlo, normalmente, debe ser en alguna institución, en algún club que facilite las instalaciones. También se puede recurrir eventualmente a montar las carpas que el ejército, carpas sanitarias que el ejército en época de pandemia ha montado en varias ciudades. Yo apostamos a que eso no se dé, no seguimos a ese extremo. Entonces, pareciera que no, por el pronóstico estaría hablando de que no, pero es todo potencial, no lo sabemos hasta que no suceda. Pero sí vamos a estar previendo todo esto.